Son las 7.45 de la mañana de este rico martes 25 de julio. ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que estás ahí! Hoy les traigo un temillo. ¡Atención, féminas! ¡Atención, féminas! ¡Girls! Ay, señores, yo estoy abatida hoy. Es verdad, amiga. Amiga, un paréntesis. Quiero que sepas que ayer yo dije, señores, no pierdan su meta en la vida. No, jamás. Si ustedes tienen que ir a su gimnasio a las 5 de la mañana, ustedes se levantan porque lo importante es no perder el tino. Pero también le dije, si se tienen que ir de noche, vayan. Ay, Dios. Yo fui de noche. Amiga, yo te acompaño a alguien de noche. Ah, pero yo voy a cambiar eso porque este muchacho no va. Sí. No, pero yo lleno una cosa. ¿Qué es lo que es? Hay que darle seguimiento. Ajá. Entonces, para ir contigo a las 9 de la noche. Ya. Mira, esa es una hora heavy para ir al gimnasio. En verdad, sí. Lo que pasa es que... ¿El de noche? Sí. Oh, pero para mí eso sería una hora mortal siempre y cuando yo no trabaje. Siempre y cuando tú vayas. Siempre trabajas. Porque esa hora ya tú estás como que, uh, duerme bien. Como agotado. Ajá. Ok, señores, vengo con un tema. Vamos allá. Acabo de abrir un live. El que quiera puede entrar a arroba marianjelicau con un choque de 2A finamente y aquí voy. Señores, según un estudio, porque esto no lo digo yo, esto lo está diciendo un estudio para que nadie se sienta aludido. ¿Los hombres altos son más deseados por las mujeres? Confirmo. Ah, no era una pregunta. Confirmado por la NASA. No era una pregunta. No, ojo, que yo tuve... Bueno, déjame yo... Dilo, dilo. Pero dilo, reina de los podcast. Vale, sí, porque me invitamos a podcast. Oh, wow. Dicen por ahí que el perfume bueno viene en frascos pequeños. Eso siempre me lo decía mi mamá, que mide dos pies y una mano. Eso, mi mamá también me día eso. Bueno, pues, pero hay mujeres que al principio de una relación le dan importancia al aspecto físico y a la altura de un hombre. Ajá. Según el estudio publicado a finales del 2006 por científicos de la Universidad de Essex en el Reino Unido. Oh, my gosh. Oye lo que se reveló. ¿Qué se reveló? Que por cada 2,5 centímetros de altura de más que tiene un hombre respecto a otro, el número de mujeres que quiere conocerlo aumentó a un 10%. ¿Cómo va a ser? Los investigadores percibieron que los hombres chiquitos son menos atractivos social y físicamente, menos adaptados y menos masculinos que los altos y de estatura promedio. Ajá. Y mientras parece que a ellos no les importa demasiado, un alto porcentaje de las mujeres consultadas dicen que buscan a alguien que sea más alto que ellas, lo que supone un importante filtro en la búsqueda de pareja. Yo realmente a veces me confundo. Yo digo, ¿me gusta de verdad o solamente es alto? O sea, a veces no lo sé. ¿Como que solamente su estatura o me gusta? ¿Solamente su estatura o realmente me gusta de otra persona? Bueno, ok. Pues mira, la preferencia de altura de hombres se encontraron que las mujeres están más satisfechas cuando su pareja está entre 5.6, 5.9 a 6 pies de altura, por lo que también dicen sentirse protegidas y mimadas por parte de... ¡Profesora! Era eso, era eso, era eso. Hay un sentimiento como de uno sentirse como protegida, como segura. Yo tengo un tema con los amigos que son muy flaquitos. Es verdad, amiga. Porque tal vez como yo siempre he sido chobi, yo no puedo estar con un tigre como Edward. Yo realmente también estoy de acuerdo contigo. Y que me abrace, yo siento... No, 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 no. Y no es... No es que sea flaco. Yo no tuve novio gordo, tú seré ridículo. No, fit. No es que... Fit, con cuadrito y de todo. Tú no quieres un fresco y un envidioso. Yo no necesito una persona flaca. Bueno, envidioso. Oye, di que envidioso. Envidioso de qué. Bueno, mi amor, pero... Déjame yo caer. Es envidia, ¿no? Yo no seré, verdad, el hombre no bello del mundo, pero... Pero aquí dice Ruth Estero. Alto y que huela rico, amiga. 100% que huela rico. Ay, qué rico tatuado. Mira, aquí otra dice siempre alto y más si tiene barba. Check, aprobado. Oye... Ah, pues tú cambiaste el prototipo de hombre totalmente. No tengo prototipo. Yo me enamoro del amor. Bueno, pues empiezas a te enamorar de algún prototipo. Escúchame. Alto. Alto. Con barba. Descalificado. Descalificado. Para María. Rellenito. No gordito, pero rellenito. Rellenito. Y con tatuaje. Con tatuaje, amiga. Pero a ti, ¿a ti te gusta el tipo que yo te mandé? ¿Cuál? Al cristiano. Ella te lo quiere meter por ojo, voz y nariz. Yo como que, yo me envié esto a él, cristianito. Y él es como alto, yo lo veo. Sí, María, pero él está atrás de ti, María. No. Ella me quiere tirar. Todo lo que se le ponen atrás de ella, ella me lo quiere tirar a mí. Ajá. Mira, la mujer aquí en mi life está encendido. Oye, ahora, Luis me está preguntando por una persona del pasado de hace como tres años. Luis, por favor. Luis, por favor. Eso lo mandamos a quitar. Esa gestión pasó. Mira, besos desde New York. Un beso para ti, cariño. Mira, que huela rico. Las mujeres dicen que el hombre debe de oler rico. Sí, claro que sí. Y óyeme algo. El tema de, ah, mira, alto y barriguita. Señora, la barriguita es noble. Ay, qué rica es. Señora, yo le hice el cuento. ¿Tú te imaginas una película? Un Netflix and Shell, ¿verdad? Pero Netflix o ¿verdad? Netflix and Shell. Y uno tira ese así, mira, en esas barriguitas. Y que te tiran un brazo encima. Ay, qué pava. Sí soy, sí soy. Qué pava. Yo te arronco. No, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que el hombre es como que muy fit. Como muy cuadrito. ¿Tú te imaginas, María, que el amor de tu vida sea alguien que te diga a las cinco de la mañana a los sábados, mi amor, voy a correr? Espérate. Pero espérate que yo soy de ahí. A las cinco, María. A las seis. Un seis. Ay, no. Un domingo. Pero yo te voy a decir algo. No, un domingo. Bien, a las siete. Un domingo a las siete. Encuentrense. Después nos vamos a desayunar. A mí no me llamen. A mí no me llamen. Y después volvemos a la casa. Nos bañamos. Netflix and Shell. O nos vamos para la playita. O nos vamos a quedarnos el día entero. Ok, pero óyeme algo. Dice, tiene que estar más alto que yo. Es una prioridad para mí y el primer requisito. Y también que no sea calvo o gordo. Expresó una usuaria en su blog de redes sociales. Tengo una amiga. Un saludo para Larimar Fiallo. No, y está ahí. Ahora sacan este audio. Larimar dice, yo me fajo demasiado en el gimnasio. Para tirarme una barriga arriba. Ah, pero te digo algo. Eso está bien. Porque yo no me fajo en el gimnasio. Se nota. Señores. Se nota. Porque cada quien tiene lo suyo. Cada quien tiene lo suyo. La obra dice, cada oveja con su pareja. Yo estoy dispuesta a que alguien ven y me diga, mi amor, vamos a hacer un reto juntos. Los dos. Dos gorditos. Dos gorditos de la mamá. Yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que para mí los hombres chobis tienen como su genio secua. Yo creo que yo te conté esto, Sara. Que yo una vez salí con un fit. Y que yo dije, ay, pero yo no cambiara una pancita por unos cuadritos. Ay, y no lo cambiaste. Sí. Anda la puta. Ay, yo creo que ese muchacho como que se ofendió. Y mira, muy, muy hermoso, de verdad. Es verdad. Pero como que él no bebía ni agua porque él concursaba en cosas como... Ay, no puedo. Necesito una gente que sepa como unwind at the end of the day. ¿Sabes lo que me siento? Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sé lo que quiero decir. Vamos a la piscina. Mira, pero de verdad, de verdad, yo creo mucho que tiene mucho que ver con el factor de que la mujer necesita sentirse protegida. Por ejemplo, mi papá es un tipo alto. Mi papá me dice C. Un paréntesis. Tengo un amigo mío, María, que es fan tuyo. Es verdad. Y me acaba de escribir. Niño, pero... Que te manda saludos. No te puedo decir el nombre porque... Déjame verlo. Déjame ver su cara. Él no tiene foto en su perfil. Dile que te mande un selfie. Bueno. Que te mande un selfie. Mándame un selfie. Yo creo que sería un buen prospecto para ti. Sí, una persona muy trabajadora, muy emprendedora. Pero no estamos en... Muchachos jóvenes. No estamos en varones. Bueno. Estamos en trabajadores. Cuando viene a veces el amor de tu vida. Amén. Cuando llegue, sin buscarlo mucho. Saludo, hermano. No puedo decir tu nombre, pero saludo, hermano. Manda un selfie. Manda un selfie. Pero yo lo conozco a él. No, tú no lo conozco. Manda un selfie. Pero no estamos en mente. Estamos sanando. Bueno. Miren, señores. Pues bien, lo que decía es que tiene mucho que ver con el factor de sentirse protegida. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá es súper petite y mi papá es alto. Y cuando tú veas aquellos dos seres de luz caminando agarrados de la mano... Sara, échale un ojo a ese celular. Sí, sí. Yo estoy mirando el selfie. Tú tranquila. Ok. Y mi mamá le encanta la sombra alta. Entonces yo me acuerdo, mi primer noviecito... ¿Qué? Mi amor. Él y yo vamos como ra con ra. Ajá. Como yo descalza. Ajá. Pero lo que más me encantaba de ese muchacho era lo seguro que él andaba por la vida conmigo. Y me decía, no te dejes de poner tus tacos altos. No. Ponte lo más alto que tú tengas. Y a él le encantaba que le dijeran que ese enano con ese mujerón. ¡Oh! Y le encantaba eso. Pero realmente sí es verdad. Los hombres altos como que tienen eso. Como que yo... Manda un selfie, amigo. No, pero señores, esto es muy fuerte. Mándale una nota de voz. Para reconocer tu voz. Para que nada más oiga eso. No, es una nota de voz de nosotras. Manda un selfie. Ok. Pero la verdad es que hay muchas mujeres que para ellas es importante que ese caballero sea más alta que ella. Que me llamen las chicas. Ya. Que me llamen las chicas. Ahora mismo. ¿A qué número? 8-09-3-6-8-0-9-6-9. Y confirmen que a usted también le gustan altos. No, mentira. Le ponen un punto bajito. No pasa nada. Pero vamos un conteíto. Vamos a ver qué gana para apoyar al estudio de la Universidad de Essex. ¿Cómo lo prefieres tú? Alto o progreso. No, mira, tú sabes qué. Con que me lleve una cabeza con la que yo pueda manejarme un taquito. Exacto. Porque la tendencia de los tenis vino como a ayudar a las personas de la estatura. Yo estoy de acuerdo. Lo cual está genial. Pero la verdad es que el caballero que no sea muy alto y que salga con una dama, que se encaquete a su super taco, tiene que estar muy seguro. Dios mío. De que va a andar con su mujerón. De las cosas que yo escribo. Que se va a ver más grande. Ah, mía, yo le escribo una carta para papá Dios también. Yo le escribo carta para papá Dios y yo siempre le he puesto que yo me voy a poner mi taco y que él sea más alto que yo. Y eso está por ahí porque todas las experiencias que he tenido han sido así. O sea, que yo sé que hay un patrón. Hay un patrón. Por eso digo, ¿es alto o realmente me gusta? O realmente me gusta. Ok. ¿Tú sabes qué me gustaba? Que los hombres tuvieran la mano más grande que yo. Hay un capítulo de Friends donde... Ay, amiga, ¿por qué te tengo abrazado? Ajá. Y como que... Ay, niño, mira. Hay un capítulo de Friends donde Ross... No haría que comprarla. Pero es por Edward. Donde Ross, el profesor Ross, oigan. Pero como que... Jennifer Aniston. ¿Tú sabes que Jennifer Aniston, Rachel? Y él tuvieron como un... Como a Ross. Un Ross. Entonces, ella dijo que a ella le gustaba los tigres con Big Hands. Y él escuchó eso. Entonces, un día él fue y la saludó. Dice, hi, Rachel. How are you? Y comienzo. Dice, hola, Rachel. ¿Cómo estás? Y comienzo con las dos manos delante de su cara, como en bolsa. Dice, enseñándole las manos. Como para que ella vea que él tiene ese patrón de las manos grandes. ¿Tú sabes qué es importante para mí? Aparte de la altura. ¿Qué? Yo creo que incluso más importante. O sea, tú me puedes gustar... ¿Un corazón noble? No, no. Porque yo no conozco tu corazón hasta que tú me demuestres lo contrario. ¿Verdad? ¿Qué va a decir? La dentadura. Señora, ese es por eso que ustedes están solas. No, amigo. Y solteras. A mí no me importa. No, a mí no me importa. Oye, pero yo me fijo en lo físico. Perdón. Yo me fijo en lo físico. Fíjense. ¿Qué atreves? Bien, que sea una persona trabajadora. Oye, que yo me fijo en lo físico. Responsable. Yo no tengo un prototipo de caballeros. De que te vaya a ti un hombre lindo alto si no te resuelve en todos los días. Aquí estamos. Aquí estamos. Varias experiencias después. Nos damos cuenta que no valen la pena un hombre lindo alto. Exacto. Yo no quiero un lindo. Yo quiero un hombre que me ama y me respete. Amén. Que me quiera. Que quiera hijos. Te estoy diciendo que tenga gente para ti. Yo nunca he tenido que sea alto con el pelo negro, que tenga barro, que sea fuerte. Que quiera currucarse los domingos de la mañana. Pero si viene así, yo no me pongo guapa. Es el problema de ustedes, que nada más andan detrás de los físicos. Oye, mi carta a papá Dios dice. Yo no estoy detrás de los físicos. Yo me enamoro de la persona de verdad. Ellos están hablando entre ellos. Mi carta a papá Dios dice, entre otras cosas, que quiera a todos sus hijos, ¿verdad? O sea, que quiera tenerlos. Que quiera currucarse los domingos por la mañana. Que quiera inventar en la cocina, aunque no sepamos cocinar ninguno. Que sepamos reírnos ante todas las cosas y después entonces averiguamos los problemas. Oje, me tengo que necesito que voy a mandar un forward. Esos son los detalles que... O sea, algunos de los detalles que yo le pido a papá Dios. Porque yo, al final, yo quiero una persona que me quiera y se ría conmigo. Y que disfrute de la vida tanto como yo. Pero al final, sepamos crecer juntos. Mire, yo creo que es muy importante. Usted puede ser lindo alto. Usted puede ser todo lo que usted quiera. Pero el tema es, los hombres altos a las mujeres les gustan más. Vamos a ver. Buen día. Buen día. Ay, no importa. 8-09-368-09-69. ¿Cómo te gustan los hombres? Altos. O un tamaño promedio. Aló. Tenemos una llamadita ahí. Buen día. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo están todos? Bien. Bien, ¿y tú? Candela, ya tú tienes uno. ¿Cómo te gustó a ti? Ahí es que vamos. Una cosa es lo que usted quiere y otra es lo que usted puede. Ahí está. Candela, dígale. Cuente, Candela. ¿Por qué todas soñamos con esos príncipes azules? Ay, sí. Y a veces no necesariamente nos toca. Veme aquí soñando. Aquí estamos, amiga. Candela, pero yo conocí a tu pareja. ¿Tú estás bien casada? No he dicho que no. Tu esposo te trata bien. Un hombre excelente. No lo cambió por nada. Y además tú eres una estrella de mujer. O sea, que... Claro. Ellos se compenetran. Para un hombre es una mujer buena. Amén. Todo ese fantasía. Y no es malo soñar, señores. No. Hay que soñar. Porque a veces usted tiene el príncipe por fuera y el maco por dentro. Correcto. Como feo por dentro y bonito por fuera. Mi mamá siempre me decía que mientras más bonito el carro, más feo el que lo maneja. Es bueno. Pero está demasiado bueno. Lo importante es el aquí y allá. Tú eres que tienes que abrirle la silla del restaurante y la puerta del carro. Ahí. Ah, no. ¿Tú te imaginas? No estamos para eso. Entonces, eso está bien. Eso es chévere y todo. Pero... Pasamos esa etapa. Al final del día son otras cosas las que realmente van. Totalmente, Candela. Mírame. ¿Por qué es que la carátula con el tiempo se va? Se va. Se va. Eso se va. Sí, esa es la primera impresión. Y de hecho, déjenme decirle a mi esposo, que lo vio Eduard, no es de estatura, él es bajo. Y yo me he puesto uno taco que él me queda prácticamente en el hombro. Y a él no le importa y a mí tampoco. Un hombre seguro de sí mismo. Pero mírame, es un tipo que tiene que estar muy seguro de sí mismo. No, te digo una cosa. Y su mujer tiene que estar muy segura de ella misma también. Es que a nosotros no nos importa. Y además, como sabemos que llamamos la atención, nos burlamos de la burla. ¿Qué? Oye, la hija ahí. Nos burlamos de la burla. Y el pana tiene mucha personalidad, es muy agradable. Tú llegas, ¿eh? ¿Qué es lo que es Eduard, mi hermano? Y eso, mira, mi hermana. No quiero que te vayas a enamorar tampoco. ¡Oh, oh, oh! Candela, no se lo llevemos. Candela, ¿qué quieres decir? No lo entendemos. No se lo llevemos. Mira, pero realmente, te voy a decir algo. Señores, no vamos a venir de hipócritas. Nos tiene que gustar el tipo físicamente. Claro, claro. Y hay una frase que dice que, gracias a Dios, mi mamá siempre dice, para todo, mami dice que para todo el mundo hay público. Definitivamente. Y el día pasado, vuelvo y cito lo que estaba diciendo Buika, la cantante que estuvo en el programa el día pasado. Oye, esa jeba batió, y no fue por su música, que es una dura, fue por todo lo que tiene esa cabeza. No, esa jeba es una alma vieja, es una tipa muy especial. Y ella decía, óyeme, es que esta cara, este cuerpo, estos cabellos, están diseñados para alguien que le guste. Este cuerpo, esta cabeza, estos cabellos, o sea, y esta cara. Entonces, no forcemos el mingo con gente que no están diseñadas para que le gusten esta carátula. O sea, por eso es que dicen que cada vez ha con su pareja. Allá afuera hay una gente que le va a encantar todo de ti, Sara Camil, y Eduard Cruz. Yo no hago la gente igual que tú. De hecho. Porque estamos en una etapa, tú y yo, y no pasa nada. Está perra mierda. Yo sé. Está perra cica. Me tienes harta. Estamos en un programa de radio al aire. Yo estoy con etapa. Cálmate. Pero hay gente igual que yo que se identifican que etapa ni etapa. Eduard. Yo estoy de acuerdo. No estamos en etapa. Pero yo sí te voy a decir algo. Este estudio de la Universidad de Saxx en United Kingdom. ¿Sussex o Essex? Te voy a decir algo. Essex. Es que pasé en Meghan Markle. Claro. Sussex. Essex en Reino Unido. Pues ellos revelaron que por cada 2,5 centímetros de altura de más que tiene un hombre respecto a otro, el número de mujeres que quiere conocerlo es mayor. Aumentó a un 10%. Las mujeres quieren conocer más al hombre que es un poco más alto. Pero hay otro caso. Hay hombres que son muy altos y que se ven como que no pueden manejar. No me importa tampoco. No me importa tampoco. Sara, pero tú vas sin miedo al éxito porque lo tuyo es la altura. Confiada. Como la Rosalía. Yo confío en mí. Ay, ya usted. ¿Por qué te digo algo? Así como tú lo ves altote y grandote que también son súper inseguros. No te creas. No te dejes llevar. Ay, mi amor. Señora, es que la seguridad no tiene que ver con la belleza ni con el físico. Estoy de acuerdo. La seguridad viene, de hecho, desde la niñez. ¿Desde dónde? Desde la niñez. Desde cómo tú te criaste, cómo te criaron. A veces los mismos familiares. Tú creciendo, te acomplejan. Totalmente. Tienes una persona bonita. ¿Cuántas mujeres bonitas no hay? Totalmente. Y la misma sociedad, las amiguitas, la familia, la acomplejaban. Entonces, escúchale, pero ese muchacho es una estrella y mira. Un patico negro. Esto es un momento para agradecer la familia que cada uno tuvimos y que se nos vio. Yo, pero la familia mía es una zica. Mira, aquí me preguntan el cuánto yo mido. Yo mido 5'5, cariño. Pero parece que yo mido más. Yo creo que yo mido 5'4. Tú te ves grande, María. Sí, yo me veo grande. Pero es porque yo soy como grande. Tú eres como grande. Tú eres grandota. Mira, es bueno. Yo tengo a un amiguito mío que está loco contigo, que le gustan así grandotes y voluptuosos. O sea, que le gustan con esos pechos así. Mira, alguien puso por aquí, déjame ver. Y ese bumper así. Y más ahora, que tú estás haciendo tanto ejercicio. María hizo una oración los otros días para que tú veas que dije que los milagros no es. Claro que los milagros existen. Claro que los milagros existen. Dios, quiero cuerpo de chapeadora. Mira, ridículo. ¿Yo tengo cuerpo de chapeadora? ¿Tú sabes qué? Ahora mismo no. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Pero estamos trabajando para eso. No. El señor reprenda. Mira. Cuando esa mujer se pone esa fase. Si parece a Yailin. Ay, mi faja. Se parece a Yailin. No sé. No, yo me la he puesto todo el día. Pero yo quiero darle un comentario. Última llamadita. Buen día. Buenos días. El mismo full que está hablando. El mismo full. Cuéntame, mi amor. Escuchando a Edward con su Yailinería. Ah, pero yo quiero que tú veas. Tú la has visto a María en persona últimamente. Creo que sí que él me ha visto. Claro que sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú la viste? Cuando tú no fuiste. Ah, y no tiene el cuerpo como así, como. Eso eres tú que quiere el cuerpo del deseo y no lo tiene. Coño, pero aquí son enemigos que uno tiene. Ahora, yo sí tiene el cuerpo del deseo. Es que tú me atacas mucho. Pero yo te estoy piropeando. Tú me dijiste llorando una vez. Yo quiero tener el cuerpo de una chapeadora, Edward. Y me voy a... ¿Verdad? Ajá. Y lo lograste. Así que... Habla full. El deseo al cuerpo lo tengo yo. Oh. Ahí sí. Con inversión en la parte abdominal. Lleno de carbohidratos ahí acumulados. Ah, es mentira. De ahí es que tú sacas la harina. Ay, muchachos. No, la harina no. El colesterol, papi. Eh. El colesterol. Que yo te confundo a ti con cosas. Yo no sé quién es full y cuál es... El Johan. ¿Johan? El de... El de... Jordan. Gracias full por tu llamada. Mira, ¿quién me dice? ¿Tú te imaginas bailar con alguien tan alto que tú? Y tú más bajita. Ay, no. Eso no se siente como de mejor que seamos racón. Tú no sabes, María. Tú has estado con hombres súper altos. Eso está aquí. Que lo está diciendo una persona en el live, mi amor. Ok, pero tú... ¿Te gustaría experimentar eso? ¿El qué? ¿Con una persona más alta que...? Con un hombre que mida 6'7". Sí, ya lo he... Mira cómo pone la cara. Enferma. Oye, como tú viste. Yo no me siento la voz. Como un malondrón se puso. No sé, es que de verdad debería de... Lo consumo. O sea, ahora lo consume ese producto. Pero en realidad, efectivamente, yo no tengo como un producto así. Yo lo consumo. Yo creo que María quiere probar como todo. Yo no quiero probar nada. Eso eres tú que quieres probarlo todo. Todo. Dios mío. Bueno, señores. Pero empezó por lo malo. Que me respete, dice la gente. Que tú, que tú te pases. Lo único que empezó por lo malo. Ahora toca lo bueno. Ahora toca lo bueno. En fe. Sí, vámonos. Nosotros nos vamos a una pausilla. Recuerde que si usted ve un caballero más alto que usted, es muy probable que lo que usted esté buscando es protección. Ahí sí. Pero, pero, el hombre bajito, que es seguro de sí mismo, no coge esa. También puede ser un buen lover. I don't know. We don't know. Venimos en breve. Esto es Ni Locas Ni Cuerdos. Gracias. 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 Gracias.